El conocido pirata de Culiacán ha generado mucho de que hablar por su fallecimiento y las circunstancias de su muerte. La sorpresiva muerte de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el pirata de Culiacán, ha generado muchas reacciones en redes sociales, pero la mayoría de ellas reprobando este atentado, pero algunas han llamado la atención, ya que han cuestionado el costo de la ropa que llevaba al momento de su muerte. La playera que llevaba puesta en el momento que un arma le fue vaciada en el cuerpo, se cree que es una prenda de la conocida marca Gucci, la cual tiene un costo aproximado de 490 euros, alrededor de 11.500 pesos, y cuyo diseño llama la atención. Muchos especulan con respecto a este, y sobre su indumentaria, no se sabe aún si la camiseta que usaba el conocido influencer es original, sin embargo, es de recordar que el joven difundía fotografías en su cuenta de Facebook, en donde se exhibía manejando autos de lujo, bebiendo vinos caros y con armas largas, por lo que la versión de que la ropa sea realmente de la conocida marca puede ser cierta. ¡Suscríbete al canal!